cordial saludo comunidad bartolina es muy grato compartirles que el 14 de junio de este año se llevó a cabo en la premiación de intercursos y escuelas de tiempo libre en donde se destacaron esos grandes logros a nivel deportivo a lo largo del año llevamos a cabo esta premiación en las tres secciones bachillerato primaria y preescolar donde se les dio el reconocimiento en cada uno de esos logros que alcanzaron nuestros bartolinos a lo largo del año asimismo se llevó a cabo en el desarrollo del programa con la toma de contacto a cargo del padre rector posteriormente se hacía mención de esos reconocimientos de intercursos posteriormente nos acompañó nuestro equipo de corrismo del código san martolomé la merced y combinamos reconociendo esos grandes logros a nivel deportivo en nuestras selecciones deportivas también hacemos una invitación para que en estas ocasiones nos mantenemos físicamente activos que no sea sólo un momento de espacio del colegio sino que también en familia disfruten lo que es la actividad física y el deporte recordemos que estos son hábitos primordiales para tener una buena calidad de vida